¿Quién se beneficia en nuestro país con que el consumo de la marihuana sea ilegal? Porque México no, las personas no, los consumidores no, los hombres no. El momento de un nuevo trato por la paz y construir un mejor futuro. Llegó la hora de regular, llegó la hora de hacer una evolución en la que consumir marihuana por cualquier razón, ya sea de salud o por motivos personales, deje de ser un delito. En Movimiento Ciudadano estamos...